Y en estas condiciones se encuentra la denominada Zona Cero, donde los daños son incontables. Destrucción, dolor, tragedia y tristeza es lo que se percibe en la denominada Zona Cero a 48 horas de la fuerte explosión en San Pablo Xochimewacan, Junta Auxiliar del Municipio de Puebla. Con el apoyo de la Sedena, Televisa Puebla pudo ingresar a la zona y lo que se puede constatar es la magnitud de los daños. Viviendas totalmente colapsadas, paredes y ventanas con algún tipo de daño, incluso aún se encuentra la pipa de gas que iba a ser cargada en el predio donde se tenía la toma clandestina. Este martes, personal de la Sedena comenzó a liberar y a limpiar las calles para el ingreso de la maquinaria con la que se van a retirar los escombros en las siguientes semanas. Tenemos maquinaria pesada trabajando. Asimismo, estamos revistiendo con material asfalto de reaprovechamiento para poder cubrir el lugar y puedan accesar los vehículos y la maquinaria para continuar con los trabajos de limpieza del área. Incluso el gobierno del estado anunció la reducción del perímetro de seguridad debido a que algunos servicios ya fueron restablecidos. Lo que estamos haciendo el día de hoy es evaluando disminuir este perímetro y que ya las familias que están en esta zona principalmente, donde las casas no sufrieron mayor daño, solamente en algún tipo de acabados, ya puedan regresar siempre y cuando se queden todos los servicios disponibles. Y luego del censo realizado a las viviendas, se determinó que las ubicadas en la zona naranja, es decir, de menor riesgo, ya pueden ser habitadas y el regreso de las familias en las próximas horas deberá ser ordenado y con previo acuerdo de los propietarios. En conjunto con los propietarios, que se accesa de manera ordenada y de manera además consensada con los propietarios, se hace la determinación de qué procede con la vivienda. En este recorrido también se observa a los habitantes desesperados por no poder regresar a su hogar. Unos más están preocupados al saber que lo perdieron todo y que habitan en una zona de alto riesgo. Otros han burlado los cercos de seguridad de las avenidas. Mientras tanto, algunos comercios empiezan a reactivarse y unos más siguen con las cortinas cerradas. Más información www.más.org.br